Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos dos verbos muy importantes, escribir, scrivere y leer, leggere. Los estudiaremos en presente y en pasado próximo. En presente de indicativo tienen una conjugación regular, es decir, que siguen la regla de formación de los verbos de segunda conjugación. Pero en pasado próximo tienen un participio pasado irregular, como la mayoría de los verbos de este grupo, los que finalizan en erre. Luego de ver la conjugación, haremos un ejercicio con el vocabulario que aprendimos en la lección anterior. Comencemos. Scribere Leemos en presente de indicativo. Io scrivo Tu scrivi Lei lui scrive Noi scriviamo Voy scrivete Loro scrivono Observan que es una conjugación regular. Pero en pasado próximo, el participio es irregular. Recordarán que la formación del participio de los verbos de segunda conjugación cambiaban erre por uto. Pero como este participio es irregular, no nos queda escrivuto, no, no, nos queda escrito. Escrito, con doble T. Es un participio irregular. Y se conjuga con el auxiliar avere. Y se conjuga con el auxiliar avere. Significa yo he escrito, tú has escrito, y así con las demás personas. Veamos ahora el verbo leggere en presente de indicativo. Leemos Lo que hay que tener en cuenta es el sonido débil y el sonido fuerte de la G. El sonido fuerte está solamente en primera persona singular, lego, y tercera persona plural, lego no. Y en pasado próximo tenemos nuevamente un participio irregular, lego, lego, acá no se cambia la terminación erre por la terminación uto, no, no, no. Es leto, con doble T, un participio irregular, como son los participios de la mayoría de los verbos que finalizan en erre. Y otro verbo que se conjuga también con el auxiliar avere. Leemos Io o leto Tu hai leto Lei lui ha leto Noi habiamo leto Voy a vete leto Loro hanno leto Y significa yo he leído, tú has leído, y así con las demás personas. Y ha llegado la matita. La matita es el lápiz. Y cuando vemos el lápiz en el ángulo superior derecho, significa que tenemos un ejercicio para practicar los conceptos que hemos aprendido. Y como siempre les digo, pueden copiar el ejercicio en un cuaderno, realizarlo, y luego miran la solución. O si prefieren, vamos haciendo el ejercicio todos juntos mientras avanza el video. En este caso, el ejercicio se trata de conjugar el verbo scrivere y el verbo leggere en presente o en pasado próximo. Tenemos que observar que tiempo de tiempo de tiempo de tiempo. Tenemos que observar qué tiempo de verbo tenemos que colocar. Si presente o pasado. Veamos Dante Alighieri ha escrito Dante Alighieri ha escrito La Divina Comedia Dante Alighieri ha escrito La Divina Comedia Verbo escribere, participio, escrito Es una frase que está en pasado próximo Un ano fa, io Aquí tenemos un indicador del pasado Un ano fa, verbo leggere Oleto Un ano fa, io, oleto Alcuni canti de La Divina Comedia Hace un año yo he leído algunos cantos de La Divina Comedia Oggi Anna e Llana Es una frase para conjugar en presente porque dice Oggi Legono Oggi Anna e Llana leggono una rivista Hoy Anna e Llana leen una rivista Mio nonno Legge Mio nonno legge il giornale tutti i giorni Mi abuelo lee el diario todos los días No hay ningún indicador de que la frase sea en pasado Por lo tanto conjugamos leggere al presente Ieri Ieri I bambini Hanno letto Un fumetto Ieri Indicador de pasado Ieri I bambini Hanno letto Un fumetto Ayer Ayer los niños han leído un cómic Adesso la secretaria Escribe y documenti Adesso la secretaria Escribe y documenti Ahora la secretaria Escribe los documentos Adesso es el indicador de que la frase es en presente Adesso es ahora Cuando sono in vacanza Escribo Cuando sono in vacanza Escribo siempre una cartolina Cuando estoy de vacaciones Escribo siempre una tarjeta L'estate scorsa Noi L'estate scorsa Es un indicador de pasado Habiamo letto L'estate scorsa Noi Habiamo letto Un libro interesante El verano pasado Nosotros Hemos leído Un libro interesante Due anni fa Lisa Ha scritto una cartolina di Natale Due anni fa Un indicador de pasado Due anni fa Lisa Ha scritto una cartolina di Natale Hace dos años Lisa Ha scritto una tarjeta de Navidad Una settimana fa Una settimana fa Il professore Una settimana fa Es también un indicador de pasado Ha scritto le pagelle Una settimana fa Il professore Ha scritto le pagelle Hace una semana El profesor Ha scritto Los carnet de notas Te invito a que seas partícipe De este proyecto Que dejes tus comentarios Y sugerencias Y que te suscribas al canal Para no perderte ningún video Gracias por seguir el curso Y hasta la próxima lección Gracias por seguir el curso Y hasta la próxima lección ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!